¿Qué es la reivindicación de los pueblos y nacionalidades indígenas? Y de otros pueblos que conforman el Ecuador se mantienen vigentes y han cobrado fuerza en la realidad del país, especialmente por nuestra Constitución. Sin embargo, parecería que problemas de discriminación todavía subsisten. La pregunta es, ¿qué opinas de esta apreciación? ¿De coincidir de alguna forma con ella? En su perspectiva, ¿cuáles serían las causas para esta situación? Bueno, el principal problema que tenemos es cómo vencemos más de cinco siglos, que el sistema colonial y republicano ha fomentado una ideología racista. Esa ideología ha logrado cimentarse tanto en la estructura como en la superestructura de la misma sociedad, de la población. Y sobre todo en el caso de la población, en la idiosincrasia de la población, ese racismo todavía sigue muy fuerte. Y ahí creo que tenemos dos fenómenos, tanto el racismo, digamos, externo, que lo podemos definir en esa manera, como también y sobre todo el tema del racismo interno que existe en cada uno de nosotros. Que es un freno a toda reivindicación, porque efectivamente la Constitución actual incluye los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluye el reconocimiento de las lenguas indígenas como lenguas oficiales. Pero sin embargo, podemos notar que lamentablemente no se cristaliza, no se hace realidad esos derechos colectivos. Y debemos preguntarnos por qué razón no se efectivizan esos derechos. Por qué razón este país, a pesar de que en la Constitución dice que es intercultural y plurinacional, todavía sigue con el viejo formato de un Estado, o sea, la estructura pública sigue respondiendo a una visión homogenizante y excluyente. Sin lugar a dudas, hay avances constitucionales, como en cierta forma lo mencionaste, muy importantes en el Ecuador con respecto a los derechos. La pregunta es, ¿cuál es tu criterio sobre estos pasos? ¿En qué medida estos avances se han reflejado en la educación superior? Bueno, yo creo que tenemos un problema más integral, ¿no? Y además es necesario abordarle desde sus diferentes niveles, ¿no? Tanto de lo que es la educación inicial, la educación básica y luego pues la educación superior. Porque necesitamos ir construyendo una nueva manera, digamos, de concebir las cosas y de concebirlas desde lo que es la diversidad cultural, desde la diversidad lingüística del país, ¿no? Entonces, necesitamos también ir fomentando en las nuevas generaciones valores que visibilicen todos estos elementos, ¿no? De tal suerte que las nuevas generaciones y los nuevos educadores que se formarán en el país salgan con un perfil más humanizado, ¿no? Más, digamosle, que les permita valorar la diversidad cultural del país, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos una constitución que reconoce los derechos, ¿no? De los diferentes pueblos. Y eso es importante, ¿no? Porque los derechos como pueblos, como nacionalidades, lamentablemente estaban invisibilizados o anulados durante todo lo que fue la etapa colonial y también republicana, ¿no? O sea, el derecho de nosotros como pueblos, como culturas, como entidades históricas estaba desconocida dentro de las diferentes constituciones cuando ya estamos en la república, ¿no? Entonces, anulados como pueblos, anulados como sujetos, ¿no? Digamos, nuestros pueblos han vivido situaciones históricas bastante difíciles, bastante duras, ¿no? Y la población y las nuevas generaciones tienen que hacer conciencia de esos errores históricos y es importante reivindicarlos, ¿no es cierto? O sea, tenemos que hacer conciencia de que hubo un error histórico, una injusticia histórica y las nuevas generaciones no pueden incurrir en el mismo error. Y a buena hora existe la constitución que incluye y declara al país como intercultural y plurinacional a más de reconocer también los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido es fundamental que haya la suficiente voluntad política y claridad también de lo que implica la diversidad cultural del país, ¿no? Entonces, hasta el momento yo tengo la impresión de que lamentablemente no estamos haciendo lo suficiente, ¿no? Pensando en lo que es la educación inicial, lo que es educación básica mismo, ¿no? Por ejemplo, el mismo sistema intercultural bilingüe del país ha perdido su antigua estructura como sistema intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay que revisar y hay que corregir, en todo caso, si es que hay errores, ¿no? Hay que corregir para que se garantice que los diferentes pueblos y nacionalidades tengan su propio sistema educativo, ¿no? Eso es muy importante porque eso nos va a permitir efectivamente que su proyecto como pueblo, como cultura, continúe, ¿no? Además, que es muy importante pensar en que estos pueblos o nuestros pueblos tenemos derecho a que el sistema educativo responda también a nuestro modelo de organización social y de desarrollo económico, ¿no? Sin que esto implique, digamos, desconectarnos de la realidad nacional y tampoco de la realidad global, ¿no? Entonces, y a nivel del sistema educativo superior, necesitamos efectivamente, ¿no?, que haya, trabajemos, ¿no?, para que, por ejemplo, los mismos programas educativos se interculturalicen, ¿no? O sea, es necesaria la interculturalización de los programas, es necesario que los programas de formación de los nuevos educadores, de los nuevos profesionales, estén interculturalizados para que esos nuevos profesionales respondan a esta diversidad cultural del país, ¿no? Y en esa medida, pues, también nosotros como pueblos, como ciudadanos o individuos pertenecientes a un pueblo, a una nacionalidad, podamos sentir, ¿no?, que nuestros derechos como tales, ¿no?, como pueblos, están siendo garantizados en todo el contexto nacional, ¿no? Entonces, ahí hay un gran reto que todos tenemos que asumir, ¿no? Es una obligación tanto desde los mismos pueblos indígenas y, sobre todo, desde el Estado, ¿no? Ariruma, entonces, ¿tú percibes que no han habido demasiados avances en la educación superior? Bueno, yo creo que viendo las cosas como están, ¿no es cierto?, por decir, tenemos, se impulsa la universidad pedagógica, ¿no?, pero la manera como está siendo concebida la universidad pedagógica, creo que tampoco está respondiendo a este mandato constitucional, ¿no?, porque entiendo que dentro de cómo se está estructurando la universidad pedagógica se articula el Instituto Intercultural Bilingüe Quilloag, ¿no?, para que asuma el tema de la cuestión intercultural, ¿no?, cuando ese tema tiene que ser asumido por toda la estructura educativa, ¿no?, en este caso, digamos, la universidad pedagógica debe ser concebida desde la interculturalidad, ¿no?, o sea, esta universidad debe interculturalizarse incluso en lo físico, ¿no?, o sea, la interculturalización deberíamos pensarlo desde la estructura física como también de sus componentes, ¿no?, las personas, los funcionarios, no solamente administrativos, sino también su equipo de educadores, ¿no?, que tienen que, digamos, tener una formación intercultural, ¿no?, y mucho más, pues, los mismos programas, ¿no?, o sea, los programas deberían estar respondiendo, ¿no?, que los estudiantes que se formen en este centro educativo reciban, ¿no?, reciban, ¿no?, las diferentes materias con este sentido intercultural, ¿no?, o sea, no necesitamos de pronto hacer una cosa aparte, ¿no?, sino que tiene que estar integrada, o sea, a mi manera de ver, debería considerarse esa situación, ¿no?, porque se supone que deberíamos responder al mandato constitucional, ¿no?, entonces, por otra parte, yo creo que aquí, por decir, si pensamos en las universidades de Quito, en las universidades de pregrado, ¿no?, cómo se está concibiendo, por ejemplo, el tema de las lenguas indígenas, ¿no?, el inglés es una materia obligatoria, ¿no?, el quichua o las otras lenguas indígenas, pues, no tienen esa misma carga, ¿no?, esa misma importancia que se le da a la lengua del inglés, ¿no?, o sea, yo sé que es importante el inglés, ¿no?, pero así como es importante el inglés, tiene que ser también importante las otras lenguas, ¿no?, creo que necesitamos que dentro de los programas de estudio, ¿no?, se incluya el estudio también de los aportes de los diferentes pueblos, no solamente indígenas, sino también del pueblo afro, ¿no?, ¿cierto?, entonces me parece a mí que todavía hay muchos titubeos, ¿no?, o sea, no hacemos el suficiente esfuerzo por garantizar estos derechos, que más allá de que estén en la Constitución, son derechos históricos, ¿no?, que deberían garantizarse, a fin de que todos trabajemos por un nuevo modelo de sociedad, ¿no?, hay un modelo de sociedad que nos haga muy solidarios entre todos, ¿no?, y que nos ayude a todos para que los derechos de nuestros pueblos también sean garantizados, ¿no? ¿Qué conoces que está realizando la universidad emblemática, una universidad nacional de educación? Bueno, yo creo que al inicio estuve participando en algunas iniciativas, ¿no?, pero creo que un primer problema es que han demorado mucho en arrancar, ¿no?, que creo que siempre eso va dificultado, porque se supondría que dentro de la misma propuesta de gobierno, lo importante sería hacer esas contribuciones, ¿no?, pero tanta demora, pues, capaz que hasta eso ya se termine el gobierno y todo queda ahí en el aire, ¿no es cierto?, entonces creo que es muy importante trabajar en eso, ¿no? Por otro lado, pues, también ya pensando en que queremos responder a esta realidad constitucional, el mismo recurso humano que se debería involucrar ahí también debería estar respondiendo a un perfil, ¿no?, que responda a estas características de un país intercultural plurinacional, ¿no? O sea, no se trata de pronto de incluir ahí indígenas, ¿no? O sea, también se debe hacer, pero es importante que todo el equipo, ¿no?, humano que va a trabajar ahí, tanto a nivel administrativo como también de la docencia, tengan conocimiento, ¿no?, de la historia, la cultura y también de las lenguas, ¿no?, de la lengua de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, no todas, pero por lo menos una deberían tener un conocimiento básico, porque si en este centro educativo nosotros tenemos educadores provenientes de las nacionalidades, ¿no?, si es que estos estudiantes tienen la posibilidad y oportunidad de, por lo menos en los pasillos, ¿no?, hablar en su lengua, eso permite automáticamente a que la lengua se valore, ¿no?, vaya recuperando ese estatus que el sistema colonial y republicano se encargó de minimizarlo, ¿no?, ¿cierto? Entonces, y todas esas cosas me parece a mí que no se consideran, ¿no?, no se están tomando en cuenta y seguimos, creo que más nos demoramos pensando en qué es la interculturalidad y no hacemos práctica de lo que debería ser la interculturalidad, ¿no? Como catedrático universitario, ¿cuáles son, según tu criterio, algunas iniciativas clave para acercarnos a los objetivos de igualdad, equidad, de interculturalidad? Bueno, yo creo que ahí también es un compromiso de todos, ¿no?, y en el caso desde los mismos pueblos indígenas, ¿no?, creo que nosotros también tenemos que exigirnos y trabajar más y compartir más, ¿no?, lo que pensemos y lo que podemos sentir sobre todos estos derechos, ¿no?, todos estos retos que tenemos, ¿no?, creo que es importante despojarse de pronto de herencias coloniales que de pronto hace que tengamos posiciones de resentimiento, ¿no?, porque estamos conscientes de todas las atrocidades que pasó en la historia, ¿no?, en la colonia y en la república, que son momentos históricos que pasaron, ¿no?, que tenemos que conocerlos bien, pero que también tiene que retarnos a que los superemos, ¿no?, ¿cierto?, y eso nos permita trabajar, digamos, de una manera más abierta, ¿no?, de colaboración mutua, ¿no?, y también de esforzarnos para que efectivamente hayan etapas, ¿no?, hayan compromisos de investigación, de sistematización del conocimiento, la filosofía, el pensamiento de nuestros pueblos, ¿no es cierto?, porque en los programas educativos necesitamos que se estudie, por decir, cómo ha sido la filosofía, el pensamiento o la cosmovisión de los pueblos indígenas, entonces las nuevas generaciones indígenas, y no solamente indígenas, ¿no?, todos los investigadores, amigos que están trabajando estos temas, es importante, creo que acelerar un poco más, ¿no?, y escribir para poder contar contextos, ¿no?, que nos permitan tener una base para orientarnos de cómo ha sido, por ejemplo, esa filosofía, ¿no?, y de esa manera podamos contar contextos, ¿no es cierto?, para conocer y empezar a estudiar, ¿no?, lo mismo en el caso de la literatura, todos los pueblos indígenas, pues tenemos una riqueza literaria muy importante, ¿no?, y necesitamos sistematizar toda esa riqueza literaria para que eso, pues, se lo publique, ¿no es cierto?, y de hecho, con todos los filtros necesarios, ¿no?, y las exigencias necesarias también, porque parte de esta dinámica de fomentar la interculturalidad es que también esos productos tienen que tener calidad, ¿no?, tienen que tener una fundamentación adecuada para que de esa manera, pues, la gente lo estudie adecuadamente también, ¿no es cierto?, entonces, bueno, aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar, estamos haciendo esfuerzos, ¿no?, creo que nos hace mucho, mucha falta más tiempo, ¿no?, para seguir trabajando en esta idea de cómo interculturalizamos los programas, ¿no?, a nivel de posgrado, ¿no?, o sea, el rol que nosotros, o en mi caso, digamos, cumplo aquí en la Universidad, es conversar con los diferentes directivos de las diferentes áreas, ¿no?, sobre la importancia de interculturalizar los programas de estudio, ¿no?, entonces, lo importante es que hay una apertura, ¿no?, y hay los tiempos para poder dialogar, para poder conversar, ¿no?, intercambiar criterios, y poco a poco ir integrando también temas de estudio dentro de los programas de las especializaciones, las maestrías y también el doctorado, ¿no?, entonces, estamos, por ejemplo, también impulsando y comentando el tema de enseñar la lengua quichua, ¿no?, también hemos hecho intentos de impulsar cursos para aprender el shuar, ¿no?, de otras lenguas también, pero no hemos tenido mucha, digamos, no hemos tenido estudiantes interesados en la lengua shuar. En el quichua sí hemos tenido, ¿no?, o sea, profesores de aquí, de la ciudad de Quito, de las diferentes universidades que han venido a seguir el curso, ¿no?, también de algunas instituciones públicas o estudiantes que están haciendo las maestrías, ¿no?, aquí mismo, en la maestría de estudios culturales, nosotros hemos incluido una materia, ¿no?, que se llama lengua y cultura quichua, que los estudiantes lo aprueban como un crédito también, ¿no?, y, claro, eso también es una dinámica que nos va dejando lecciones, ¿no?, que de pronto los que están participando en los cursos tienen la posibilidad de conocer más profundamente, digamos, cómo desde la lengua, ¿no?, en la lengua se encierra muchos referentes del pensamiento quichua, ¿no?, o de los pueblos indígenas. Entonces, estamos haciendo estas dinámicas también, ¿no?, buscando diferentes rutas para poder fortalecer más estos procesos interculturales. Ariruma, agradecemos tu tiempo que le has dedicado a este curso y en otra oportunidad seguramente estaremos contigo. Muchísimas gracias. Gracias también. Gracias. Gracias.